En principio la doctora Melini hizo una introducción a los concejales respecto de los motivos por los que estábamos. Lo que hice yo en segundo lugar fue exponer la situación del concurso, cómo se dio y las irregularidades que se detectaron durante todo el transcurso y de las cuales no sólo nos íbamos anoticiando a medida que se daba cada etapa e impugnando cada etapa, sino que de muchas nos anoticiamos en estos días y después con posterioridad la doctora Jaurena lo que hizo fue hablar respecto de los motivos que dieron lugar a la medida de no innovar que en el día de ayer fue decretada a los efectos de no tratar la designación de juez de falta número 3 en el cargo a la doctora Silvina María Luján García. Bueno, ¿cómo fueron brevemente sucediendo los hechos en este tema? Y los hechos fueron los siguientes, en el año 2017 fuimos convocadas al concurso abierto, un concurso abierto de mérito de oposición para cubrir el juzgado de falta número 3, a los cuales nos presentamos, dables destacar que nos dieron 4 días para presentar absolutamente toda la documentación en un lugar determinado que era la concejalía, digamos, de Claudia Acevedo, que también formaba parte del Tribunal Administrativo y es dable también poner de manifiesto, como lo referenció mi colega en el espacio ciudadana concedida por la Presidenta del Honorable Consejo, de advertir que el Tribunal Administrativo no estaba conformado, que si no esto se hizo una vez que nosotros habíamos hecho la prueba de oposición y obtenido los resultados, o sea, que el proceso estaba notoriamente viciado, sumado a distintas irregularidades que se produjeron a lo largo, digamos, del derrotero procesal por el que tuvimos que atravesar, culminando a través de, bueno, sorpresivamente por nuestra parte de enterarnos el hecho sobre el supuesto hurto de energía, con el agravante de la fianza y el aval que daban tanto la señora Acevedo como la doctora García respecto del inmueble que está ocupando el Intendente Sergio Fautovarisco. Nosotros, ante el anoticiamiento intempestivo de la Circular 30, que fue la que anuló la acción de amparo, también nos noticiamos nuevamente la insistencia en designación de la señora García, motivo por el cual decidimos encauzarlo de raíz ante los organismos competentes, que en este caso es la Cámara Contencioso Administrativa número 1 de Paraná, solicitando, dado, digamos, el anoticiamiento y el temario, que en el día de la fecha se iba a tratar la designación de una cautelar y se va a seguir el proceso de fondo, porque realmente es lo que corresponde y nosotros entendemos que es justo.